En memoria del martirio de Monseñor Romero, Pastor, Profeta y Mártir, Día 2, Romero el Pastor. Con este pueblo, me acuesta a ser buen pastor. Romero descubre la posibilidad de ser un buen pastor, porque la gente lo ama y lo reconoce, y reconoce su liderazgo, pero además le corresponde el amor que tiene por su pueblo. Cuando se ama, se es posible lo que sea. En tiempos de crisis, todo puede ser fácil, pero también imposible. Si amamos la familia y amamos nuestra vida, haremos posible y hacer más fácil y superar la crisis. San Romero está con nosotros y quiere resucitar con nuestro pueblo. Este pueblo que ahora está postrado y lleno de pánico por el COVID-19. Recuerda, somos la viña joven que ahora se cumplió en casa. De las palabras de Monseñor Romero. Es mucho más fácil predicar la mentira, acomodarse a las situaciones para no perder ventajas, para tener siempre amistades halagadoras, para tener poder. ¡Qué tentación más horrible la de la iglesia! Y sin embargo, ella, que ha recibido el Espíritu de la verdad, tiene que estar dispuesta a no traicionar la verdad. Y si es necesario perder todos los privilegios, los perderá. Pero dirá siempre la verdad. Homilía del 22 de abril de 1979 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos que el Dios de la vida, que nos ha concedido este día, nos dé su gracia a manifestar en nuestro Señor Jesucristo, por medio también de nuestro profeta, San Juan de Norteamérica, que Él sea el que en estos tiempos nos conceda la gracia de poder evangelizar a otros y poder llevar la buena nueva en este tiempo de crisis. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti que decirle a las poderes y a los siglos de los siglos. Amén. Somos una uña joven que hable y cariño. Se hizo un mar de brazos que reclama.